Revisamos entonces cómo están los cuatro frentes. Las tropas de Vladimir Putin siguen sin tener, digamos, o aparentemente avances significativos. Los intentos de entrar a la capital, la ciudad de Kiev, se mantienen, por lo que podemos ver, mayormente en las imágenes de satélite, estancados. Sin embargo, sí ha habido cierto progreso desde la ciudad de Sumy. Usted está viendo la ciudad de Sumy precisamente aquí, en frontera con Rusia. Esta sería la capital y con esto buscarían afianzar el cerco a la capital desde el oeste. El cerco de Kharkov, la segunda ciudad más importante, se apuntaló un poco también desde el noroeste. Usted está viendo aquí la ciudad de Kharkov misma, que ha sido asediada desde hace varias semanas ya por las tropas rusas. Más al este también han contado con cierto avance, luego de ocupar buena parte de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en las cuales empezó todo este conflicto en esta etapa. Mientras que en el sur, aquí lo puede ver usted en rojo claramente, es la zona con mayor ocupación. Al norte de la sitiada Mariupol, este puerto de importantísimo y muy grande interés para los rusos, sigue siendo la urbe más castigada por los contantes bombardeos, así como toda la región de Gersón, un poco más al oeste, misma que ya también está bajo control ruso. Ahí es la base para iniciar el asalto de Zaporilla y Mikolaiv. Zaporilla es donde está la central nuclear que hace unos días tuvo un conflicto dentro de esta ciudad estratégica, por cierto, para después rodear por el norte al importante puerto histórico, puerto de Odessa, donde ya hay buques rusos en el Mar Negro. De ahí la importancia de Odessa. En este otro mapa podemos observar el avance de las fuerzas rusas en la última semana. Así estaba la ocupación el 11 de marzo. Vea cómo está actualmente. Diversos especialistas señalan que el objetivo, además de mantener el sitio de Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov y Mariupol, es ir controlando las principales carreteras para después ocupar los pueblos aledaños. Pero todo dependerá de la fuerte resistencia ucraniana que ya lleva 22 días. En tanto, las situaciones más complicadas siguen siendo en el este y en el sur, Enrique.